¡Papá! ¡Una vasucho! ¡Tenía sin tener! ¡Esto se llama! ¡Joder con el putapón! ¡Las horas del campo de chucha! ¡Pándalo! ¡Las horas del campo de ch��� ¡No seeden! ¡Dan cuestión de��! ¡Pándalo! ¡Sal! ¡Que descanidラ! ¡Loücko! ¡Mar KNOW! ¡Pándalo! ¡Ves 달, morpellos! ¡Danisation! ¡Los Unhantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!